Creo que es un instintivo de lo que es el rapero, cuando lo salsera para su tiempo, usan sus camisitas pegaditas y eso, porque no va a traer mucho bling bling. Nosotros nos gusta trabajar cómodo, tú sabes, sentirnos cómodos a la hora de la presentación, tú sabes, sentir cómodo, por lo menos yo en lo personal, me gusta moverme mucho. Lo más importante es el bling bling. El bling bling, sí, porque es todo como extra, extra large. Extra large. Bueno, no sé, es para vernos un poquito como que cuando vas a la tarima y uno le da como que la energía. Movimiento. Sí, y para que la ropa como que se mueva y hacer el flash. Camisa así como esta, otra como esta, Air Force One. Ese es el look de nosotros, que le gusta el reggaeton. La música de nosotros cuando participamos en una tarima nos gusta encender y nos gusta movernos y si nos ponemos una ropa pegadita, pues quizás cuando levantamos la mano puede ser que se rompa o algo por el estilo. Para algunos podrá ser comodidad, pero muchos otros lo ven como símbolo de masculinidad. XXL, porque los jóvenes tenemos la sangre caliente y la lengua fuerte. ¿Cómo? El merenguero usa ropa apretada, el rapero usa ropa suelta, ya tú sabes, para bailar reggaeton suelto como jabeto. Y queda claro, cuando hablamos de lo más íntimo, el boxer es el preferido. Y no solo por lo confortable. Eso depende, fíjate, mucho boxer. Boxer, boxer. Y el boxer es más suelto, tú sabes cómo va, uno no es el movimiento. Yo, boxer, boxer, muy importante. Boxer. Depende del instrumento que esté por debajo. La reina del reggaeton, Ivy Queen, no se nos podía escapar. Y nos dijo muy claro, porque también los prefiere grandecitos. Bueno, porque los hombres son grandes, abusadores. Y ellos quieren que le vean el XXL, algunos son 2X, algunos son 3X, 4X, ahí del todo.